Mi objetivo siempre era emprender. Llevaba 15 años trabajando por cuenta ajena desde que vine de Colombia y ya llegó el momento en que tenía ganas de montar algo que fuera mío. Vamos a ser realistas. Emprender no es fácil para nadie. Imagínate si más aún tienes algunas dificultades añadidas, como por ejemplo ser inmigrante o tener cierta edad, ser mayor de cierta edad o ser demasiado joven. O tener personas a tu cargo, hijos o personas mayores. Tenemos muchas barreras a veces para emprender y una de ellas también incluso puede ser la falta de formación o incluso de información. El tema es que sí que te encuentras con dificultades y tropiezos en el camino, como por ejemplo la financiación. Es súper complicado. El miedo está siempre al acecho. Yo tuve la suerte de conocer Acción contra el Hambre. Ellos creyeron en mi idea y me apoyaron para hacer la realidad. Les conocí en una feria de emprendimiento. Me llamó la atención que tenían distintos programas de apoyo, unos para mujeres, otros para inmigrantes. Y pensé que podría encajar en cualquiera de ellos. Que ir a los talleres, que me asesoraran un poco y tener una guía para salir adelante con la idea. Para IDE fue muy importante el conocimiento del mercado al que ella iba dirigida, porque eso le permitió darse cuenta que tenía que darle una vuelta a su idea de negocio. Así creó un plan de empresa bastante más sólido. Y en ese sentido le aportó mucho el convivir y el participar en nuestros talleres grupales, junto con otras personas emprendedoras, porque juntos ellos intercambian ideas, resuelven dudas, se apoyan mutuamente. Hay una aportación muy grande de ideas innovadoras y de muchas opiniones que hay que tener en cuenta. Yo creo que eso le ayudó primordialmente. Si quieres emprender, tienes que aprender a escuchar otras opiniones. Eso es básico. Lo que más valoro es el acompañamiento. Cuando emprendes te sientes muy solo. Entonces siempre se agradece que haya una persona que esté pendiente de ti, que te acompañe, te llame, se involucre con tu proyecto, aunque ya haya pasado la primera época de abrir el negocio. Que esté siempre ahí presente es muy importante. Mi negocio ya lleva un año abierto. Estoy muy contenta y sigo luchando. Mi nombre es Aire Garnica. Soy colombiana y he participado en el proyecto Vives Emprende de Acción Contra el Amor. Soy Leticia López. Soy técnica de emprendimiento en Acción Contra el Amor. En Vives Emprende apoyamos a personas con dificultades para que pongan en marcha y consoliden su negocio. Les damos formación, asesoramiento y acceso a financiación. El Fondo Social Europeo, administraciones públicas, empresas y particulares, lo hacéis posible.